¡Ausente! ¿Qué pasó? El macrismo no dio quórum a esta ley de etiquetado frontal, un papelón total, un papelón institucional aparte, de parte de Juntos por el Cambio, que recordá que hayas épocas, 2009, 2010, ese grupo A, que no dejaba gobernar a Cristina, que no daba quórum en una ley aparte importantísima, ya tenía media sanción del Senado, pero bueno, así funciona esta oposición macrista en nuestro país, esto decía Negri, estamos hablando de Mario, Raúl Negri, el oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición, tras la derrota deberían tener más humildad, Juntos por el Cambio tienen postura mayoritaria a favor de la etiquetado frontal, pero no sumaron temas claves como la emergencia educativa, el frente de todos deberá conseguir el quórum. Los medios opositores, lejos de agarrársela con el macrismo, le pegaron al kirchnerismo y dicen que fracasó directamente, un papelón total. Ahí estamos viendo la nación, dice fracasó Máximo Kirchner en conseguir el quórum en la primera reunión presencial, también Clarín etiquetado frontal, el oficialismo no pudo reunir el quórum y fracasó la sesión. Es una ley sin argumentos en contra, básicamente la oposición se opone porque sí, vamos a ver los beneficios de esta ley que se iba a discutir hoy, pero el macrismo la tumbó. Estamos hablando de la ley de promoción de alimentos saludables, objetivo del proyecto de garantizar el derecho a la alimentación sana y de calidad, proteger sobre todo a los niños de las publicidades engañosas y garantizar el acceso a la información clara, precisa y transparente. ¿Qué propone la ley? La incorporación de una etiqueta que advierta sobre el exceso de nutrientes críticos al frente de los productos ultraprocesados. Ahí estamos viendo qué tipo de etiquetas puede llegar a tener un alimento, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas o si contiene grasas trans. Una ley que no tiene partido, que no tiene nada que ver con la política, es una ley para el beneficio del pueblo argentino, así se opone la oposición. Cada día muestra su poco valor democrático en nuestro país. Lo que han visto hoy es cómo se comportan cuando apenas en un aspaso pudieron obtener un resultado favorable. Vuelven a ser los mismos de siempre. Vuelven a ser los que endeudaron el país. Vuelven a ser los que en este congreso en el 2010 votaron el 82% móvil, pero cuando fueron gobierno entre el 2016 y el 2019 lo único que hicieron fue recortar los haberes de los jubilados y las jubiladas con la reforma previsional.